¡Suscríbete! 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 También me puse ción con el fan, hecha de niña, volando con setas más que super mom Hecho comercial, tú eres gilipollas, no vía, chupa esto, soy tú Hola nuevo día, llévame a tu melodía, cuando el mundo se vacía la alegría Y pobre mía, energía, te crevería, no te miento, me concierto, todo el mundo dice ¡Madre mía! Subidón de serotonina, baja mi depresión, a los tres días se confirma Le disparo a mañana, setecientos prianos, es la hora de que en España haya un presidente muerto De gallo jugando mudo, no tiene jugo, el político sincero si se deja el micro abierto Cuando mi imagen se destruye y solo queda el alma, cuando la verdad llena Nada mejor en contra, la que nunca está planeando, llegando a los marcianos, año mariano, la llevo a santo aniversario Mi política no es una maña, ni un engaño, toda la que me lo ha tomado Me dice que me creo que no es una maña, que no es una maña, que no es una maña, que no es una maña Y soy yo, hermano Contra la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.